Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de mi encuentro aquí, en el vivero de Floreana, en Pradera Valle del Cauca, en una vereda llamada Lomitas. Les quiero enseñar la gran variedad de plantas que tienen en este hermoso vivero. Si están aquí en Colombia, en el Valle del Cauca, espero puedan venir a conocer este hermoso vivero y llevar todas las plantas que más les guste, porque yo sé que no se van a quedar sin llevar ninguna. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y vamos a verlo. Y bueno amigos, vamos a empezar el recorrido por este hermoso vivero. Por acá pueden ver unas plantas de pescadito. Este es el que más se ve comúnmente aquí en Colombia, pescadito color naranja. Acá en este espacio podemos ver otra variedad de pescadito. Este es pescadito de color rojo, como pueden ver acá. Miren su color de flor. Tan hermoso. Esos que ven de color rojo son sus botones florales. Y este que ven acá de rojo con amarillo es su flor. Aquí en este espacio podemos ver que tienen plantas de primavera, de diferentes colores, moradas, naranjas, rosadas, fucsias. Miren qué bonitas. Blancas por acá. Hay unas que vienen de dos, tres colores muy bonitas. Acá podemos ver un tipo de begonia. Miren qué linda. Unas begonias con flores súper grandes. Color naranja, amarillas, rojas, rosadas. Miren este color tan hermoso. Estas que vemos acá que parecen como girasoles son las gérperas. Qué bonitas. Estas también vienen de diferentes colores. Por acá vemos una roja con centro blanco. Estas que vemos acá son primaveras también. Miren esos colores tan increíbles, tan bonitos. Y son plantas de interior. Esta planta que vemos por acá es conocida como caracola. Viene de dos colores. Esta verde con amarillo. Y por acá podemos ver que viene en color roja. Miren qué lindas. Estas son de semisombra. O se pueden adaptar al sol directo. Acá en este espacio podemos ver que cuenta también con gitanas o coleos. De diferentes colores. También formas de hoja. Miren qué hermosas. Recuerden amigos que esta planta entre más iluminación reciba. O sol directo. Sus colores van a ser mucho más fuertes. Y también pueden llegar a florecer. Ellas florecen en espiga color morado. Miren estas otras por acá. Qué hermosas. Miren este color amigos. Estas plantas que pueden ver acá son conocidas como penta. Vienen de colores rosados, rojos, fucsia, blancas. Miren qué bonitas. Miren esta tan bonita de dos colores. Estas que vemos aquí a continuación son conocidas como torenias. Miren qué lindas. También vienen en colores fucsia, moradas, blancas y rosados. También las he visto hasta amarillas. Miren este tipo de begonias. Súper bonitas también. Miren este tipo de begonias. De flor. Unas que son begonias big, otras begonias gelatium. Otras pichón sencillas, pichón dobles. Muy bonitas. Tienen unos colores bastante llamativos. Aquí en este espacio podemos ver que cuentan también con anturios importados o holandeses. Miren qué bonitos en colores rojo, naranja, rosado, salmón. Acá vemos otras hérveras de color naranja. Aquí en este espacio también tienen violetas de los Alpes en materia P14 mediana o también materia pequeña. Y aquí en este espacio también. acá podemos ver otro tipo de begonias miren que hermosas con sus flores grandes estas que ven aquí a continuación son conocidas como prímulas también vienen de diferentes colores y estas de aquí son violetas africanas estas que ven aquí son conocidas como calceolarias o carrielitos esta planta es conocida como tradescansia es una variedad porque también existen muchas de diferentes colores estas son conocidas como caladion o pañoletas también vienen de diferentes colores y recuerden que esta planta puede crecer su hoja de acuerdo al espacio que tenga en la raíz entre más espacio tenga más grande va a ser su hoja miren esta planta también tan bonita conocida como mimula esta planta no la he llegado a ver es como bastante exótica diferente estas que ven acá son conocidas como congos rojos estos son tréboles lluvia de oro por acá vemos más pescaditos cintas lazo de amor o mala madre por acá en Miami o potos de Brasil unos congos variegados un incienso lengua de suegra de Sansevierias imán por acá vemos ficus pino azul pino plumoso por acá vemos otros tipos de pinos unas suculentas canción de la india y por acá bambús luki o bambú de la suerte este es un tipo de dracena más primaveras miren que hermosos colores aquí también cuentan con bromelias de diferentes especies por acá podemos ver unas con centro rojo y acá en este espacio tienen otras color como cafecitas plantas de millonaria común por acá troncos de la felicidad o palos de agua este es un tipo de cordátum o Miami por acá vemos Miami negro aglanoemas estas que vemos aquí a continuación están empezando su floración miren que bonitas florecen moradas y estas plantas son hermosas pueden ser de interior iluminado o exterior hay unas que pueden estar al sol directo y son de fácil cuidado el riego debe hacerse siempre aquí en el centro acá vemos otras bromelias miren su flor también muy diferente esta color café bromelia miren como florece también distinta por acá podemos ver otras con su follaje diferente variegado otras color murado acá podemos ver el filoendro limón esta que vemos acá es un tipo de cala o cartucho le decimos acá en Colombia y aquí en este espacio podemos ver el paraíso de los coleos o gitanas miren esos colores y amigos por acá les enseño su floración miren amigos que belleza de colores esta planta es súper hermosa bastante llamativa sino que es una planta que cuando está el sol directo le gusta mucho como el riego pide mucha agüita acá en este lado podemos ver más y también están empezando su floración miren esos colores miren estas otras tan hermosas miren su color morado como tipo bombillitos y por acá podemos ver otras gitanas hermosas y como pueden ver acá en este espacio están en pleno sol directo y eso hace que estas plantas estén así con esos colores tan lindos tan fuertes tan vivos amigos esta planta que ven aquí es conocida como lavanda huele súper delicioso y miren sus flores color morado en espiga acá cuentan también con aromáticas de diferentes tipos hierbabuena curry como el que vemos por allá de color blanco miren otro tipo de lavanda más lavanda por este lado también tiene hortensias de diferentes colores ahora cuentan con color blanco acá podemos ver unas plantas de chefleras estas son variegadas en color amarillo porque existe una gigante que es de color verde acá podemos ver helechos azules costeño azul helecho nido diabelizo espatifilium o garza común florecidas estos helechos son conocidos como helecho cocodrilo o piel de cocodrilo por la forma de su follaje que es como escamas estas plantas que ven aquí amigos conocida como montera deliciosa costilla de adán o balazo y como pueden ver están pequeñas por eso no tienen como tantos huequitos en sus hojas o bipurcaciones estos son helechos cinta ellos a medida que pasa el tiempo van cambiando sus hojas de color y van saliendo como variegadas como se puede ver acá este helecho que ven acá es conocido como helecho palma acá podemos ver un tipo de calatea esta es conocida como calatea mandamiento o 10 mandamientos o las 10 rayitas que tienen en cada hoja por acá quiero enseñarles su floración florece en la parte de abajo del tallo y color amarillo acá podemos ver otro tipo de helecho super lindo también este es conocido como helecho aliento y su hoja es más pequeña más como delgadita por acá les enseño otro tipo de cinta esta es delgadita super bonita también este helecho que ven acá es conocido como helecho tigre porque él va adquiriendo como a medida que recibe una iluminación natural indirecta una variegación en sus hojas este que ven acá es conocido como helecho cilantro miren que bonito una hoja pequeña y hoja más anchita por acá vemos helecho nido de ave crespos helechos cortina acá en este espacio también podemos conseguir el romero acá podemos ver aglanoemas color rojo podemos ver diferentes tipos de platiceros también otro tipo de helecho acá podemos ver unas garzas variegadas o garza militar miren la variegación de sus hojas estas plantas que ven acá color blanco son conocidas como diefenbachias o chuchas o también le dicen a esta en especial camila acá podemos ver un tipo de alocasia super linda también peperomias cucharitas peperomias sandías por la forma de su hoja que es muy similar a la de una sandía a la sandía aquí en Colombia que es una fruta peperomias espejo miren su flor sale en espiga estas son amigos otro tipo de begonia de flor si no estoy mal son conocidas como pichón sencillas por acá podemos ver un tipo de calatea muy bonita también acá vemos el filoendro birkin super bonito este viene variegado con rayas blancas afelandras o apelandras acá en este espacio podemos ver dalias color rojo blancas amarillas naranjas hay unas que vienen de dos colores miren esta tan bonita color amarillo como color rosado y rojo otras color naranja por acá vemos otra color rojo acá vemos una color fucsia por acá una rosada amigos estas plantas son de interior y son super hermosas también y de fácil cuidado miren amigos tiene mucha variedad para las personas que están en Colombia más exactamente en lomitas pradera valle del cauca que es donde ellos están ubicados pueden encontrar toda la variedad de plantas que les enseño en este video desde plantas de interiores de flores hasta plantas de exteriores de flores también o de hoja acá podemos ver los besitos alegría o empatien miren que bonitos también manejan diferentes colores manejan sencillos y variegados miren este que también es diferente bonito color naranja por acá podemos ver otros colores miren que hermoso rosado salmón tienen mucho de donde escoger acá podemos ver otros estas begonias que estamos viendo a continuación son conocidas como begonias big que ya su flor es demasiado grande mucho más grande que la begonia pichón sencilla por acá podemos ver otros colores en besitos alegría o empatien súper bonitos también también cuentan con bifloras o azaleas de diferentes colores como pueden ver acá miren este color tan bonito miren esta otra esa flor amigos tan bonita acá podemos ver una planta conocida como diplademia viene en color rojo como se puede ver acá es una planta enredadera y también viene en color rosado como se puede ver acá en este espacio súper bonita están empezando su floración y acá la pueden encontrar por acá podemos ver un tipo de empatien obesito alegría pero este ya sus flores es distinta como de dos colores y pequeñas por acá podemos ver una color rojo acá podemos ver unas plantas de bailarina o fucsia también dicen zarcillos vienen colores fucsia blanca rosadas muy bonitas sus flores y son plantas de interior miren amigos que hermosas esta otra flor grande que hermosa miren amigos el color de esta flor es rosa en la parte de arriba y blanca por debajo y esta es blanca con rosado más oscuro y llegamos a una de las mejores plantas de interiores estas son lirios como podemos ver apenas están empezando su floración miren esta color naranja estas que vemos acá son conocidas como merigol acá podemos ver más hermosas begonias de flor sencillas por acá podemos ver otros colores en flores miren estas que son como variegadas rojas rosadas esta planta que vemos acá es conocida como gasaña vienen colores naranjas amarillos y naranjas como más oscuros acá en este espacio podemos ver plantas de cala o cartuchos también de diferentes colores miren que lindos y son plantas de interior también de fácil cuidado esas que vemos acá de color morado son conocidas como vincas toto son también en estos colores difíciles de conseguir son como exóticas muy bonitas que comúnmente se conocen aquí en Colombia son estas que son así en tonos rosados blancas o moradas claras esta planta es conocida como liberal también vienen colores rojos moradas claras como vemos acá moradas oscuras acá podemos ver también unas como color salmón y sale otra flor color rosado estas también son súper bonitas acá también pueden encontrar geranios sencillos geranios hiedra colgantes geranios cortejos miren estos tan bonitos dobles miren este color rojo este otro tan bonito fucsia como con un centro rosado variegado súper bonitos también acá podemos ver que también tienen clavellinas o clavellinas de flor grande miren esos colores tan bonitos estos colores también son bastante escasos de conseguir miren estos colores color morado súper lindas fucsia rojas con rosado rosaditas salmón estas plantas se pueden adaptar a semisombra o sol directo recuerden amigos que semisombra es buena iluminación natural indirecta estas plantas que vemos acá son conocidas como crisantemos también son bien bonitas y son plantas de flores de interior tienen colores vino tinto naranjas blancos rosados rojos amarillas sino que como pueden ver acá apenas están empezando su floración miren este color tan bonito este otro por acá podemos ver una color fucsia con centro blanco naranjas estas plantas que vemos acá son conocidas como calancho de flor vienen a veces en flor doble como se ve acá que es como tipo rosa o vienen en flor sencilla que tiene como cuatro pétalos miren que bonitas vienen colores rosados amarillos blancos naranjas rojos salmón y esta planta es de sol directo el riego es una vez a la semana no se recomienda regar en exceso esta planta que ven acá es conocida como primula es conocida como campanula vienen dos colores color morado y color rosa como se ve acá muy bonita también acá también cuentan con rosas de flor grande de diferentes colores miren estas plantas tan bonitas tiene también en color rosa para los amantes de los girasoles aquí también pueden encontrarlos miren que bonitos en materita y florecido y amigos por acá les enseño una amiguita polinizando esta hermosa flor y por acá podemos ver que hay unos que apenas están empezando a abrir amigos esta planta que ven acá es conocida como fosforito esta la usan para realizar cercos vivos o bordear jardines también cuentan con plantas aromáticas como el tomillo que es esta planta que ven aquí tienen también bugambilias o veraneras veraneras son conocidas aquí en Colombia y bugambilias he visto que le dicen en otros países vienen de diferentes colores miren que bonitas con sus hojas variegadas estas que son así variegadas en sus hojas son conocidas como juanitas por acá podemos ver unas color blanco miren este color también tan bonito por acá podemos ver unas color fucsia por acá vemos una color amarillo miren este tan bonita de dos colores y flor doble y todo lo que pueden ver acá son veraneras o bugambilias miren esta flor tan bonita esta es una veranera híbrida color como morada clara esta planta que ven acá es conocida como corazón herido súper bonita también miren esta veranera tan bonita sus colores y esa variegación en las hojas por acá podemos ver otro tipo de lengua de suegra o sanseviera color gris hoja ancha y miren esta otra también distinta por acá podemos ver otro tipo de lengua de suegra o sanseviera con borde amarillo y de la verde común esta planta que ven acá es conocida como copa de oro es una enredadera también súper bonita también cuentan con plantas de croto de diferentes especies vienen unas de diferentes colores y otra en color amarillo como se ve acá estas plantas que ven acá son conocidas como papiros enanos o plantas de agua acá en este espacio podemos ver que también tienen resucitados de diferentes colores color amarillo naranja rojo fucsia muy bonitos también miren este color amigos que hermoso miren este otro aquí acá podemos ver una color amarillo también sencilla porque también existen unos de flor doble miren por lo menos este de flor doble como pueden ver tiene más pétalos en el centro y este de flor sencilla que miren que no tiene pétalos en la parte interna esta planta que pueden ver acá es una planta también aromática es conocida como estragón acá podemos ver mucho más de esta plantica vamos a ver un tipo de menta esta tiene la hoja bastante delgada y pequeña esta planta que ven acá es conocida como albahaca canela se diferencia de las otras albahacas canela porque por el color de su tallo acá podemos ver que también cuentan con plantas de hierbabuena también tienen plantas de apio esta planta que ven acá es conocida como eucalipto monedita porque por la forma de sus hojas que es como redondita muy bonito también esta planta que ven acá es conocida como sidrón acá podemos ver esta planta que es conocida como manzanilla miren su flor acá podemos ver también un tipo de singonio esta es una planta interior y por acá podemos ver otro color distinto color café estas plantas que vemos acá son conocidas como fitonias vienen de hoja pequeña y de hoja grande esta es una conga variegada por acá vemos más plantas de peperomia espejo estas son begonias de hoja miren esos colores tan bonitos este es otro tipo de peperomia también encuentran plantas de ruda esta planta es conocida como payasito o confeti miren esos colores tan bonitos miren este otro color super lindas todas y también con unos colores llamativos tipo de peperomia por acá podemos ver un tipo de begonia de hoja esta es conocida como cruz de hierro miren estas otras begonias tan bonitas también cuentan con hermosas rositas miniatura miren los colores que tienen blancas rojas moraditas claras rosaditas rojas amarillas por acá podemos ver esta también muy bonita tienen también verbena en color rosado sea un color escaso esta que vemos acá es un tipo de ají ornamental o decorativo es de jardín no se consume por acá podemos ver pino repollo esta planta es conocida como mirto es un tipo de ají miren esta planta tan bonita es conocida como botón de la reina acá también pueden encontrar variedad de bonsais o pre bonsais de frutas como pueden ver allá de limón mandarina calamondi que es un fruto chino ficus como este pino azul nido de ave liso por acá pueden ver el bonsai de jai super bonitos y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy recuerden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos dejar tu like y un comentario para que me digas que plantas fueron tus favoritas y sobre que otros temas se gustaría que hablara en este hermoso canal de jardinería amigos miren qué bonitas crecen las plantas de congo rojo que son esas que ven acá y por acá podemos ver un tipo de potus o miami y también vemos como esta que está acá una mostrera deliciosa variegada y miren cómo crecen en su ambiente natural realmente súper bonito como una planta de estas puede trepar naturalmente un tronco y de esta manera como sobrevivir súper bonita miren hasta dónde va de alta y de esta miren y de esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.